Buenas chicos, ya estamos de nuevo con nuestro curso de programación Python y en esta novena sesión, ya llevamos unas cuantas, vamos a ver los condicionales. Estos son súper importantes y nos valen de estructura de control para nuestros programas. Así que, mucha atención con esta parte. Bueno, pues para empezar, una sentencia condicional es aquella que comprueba si una declaración es verdadera o falsa y en base a eso lleva a cabo una acción. Bueno, ¿cómo hace esto? Bueno, pues es el típico if que habréis escuchado en alguna ocasión y si no, pues os explico ahora mismo cómo funciona. Lo que voy a hacer es, inicio mi programa y evalúo una condición, hago una comprobación, hago una pregunta y mi pregunta en este caso la hago como siempre en Python en inglés y la hago con mi if y digo if número mayor a 5 o lo que sería en español si número es mayor a 5 hago algo, si número es igual a 5, verdadero, ejecuto un código y finalizo y si número no es igual a 5, en el resto de los casos, pues no hago nada y me voy hasta el fin o lo que sería lo mismo si número mayor a 5 hago el código y si no salto directamente a fin. Aparte de eso, esta estructura se puede complementar con más cosas, ¿vale? Le podemos complementar con un else, o sea, podemos poner algo que se ejecute, un código que se ejecute si es verdadero y un código que se ejecute si es falso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo inicio hago una comprobación. En mi caso, como estaba viendo, si número es mayor a 5, si número es mayor a 5, verdadero, ejecuto el código 1, el código 1 que tengo aquí. Y en caso contrario, else, si no, en caso de que sea falso, ejecuto el código 2, ¿vale? En caso de que sea falso, else, ejecuto el código 2. Y una vez he hecho o el código 1 o el código 2, me voy al fin. Y tengo un camino, tengo una bifurcación en la cual, si es verdadero esa condición, hago una cosa y si es falsa esa condición, hago otra. Y ya, por último, para rizar más el rizo, puedo poner casos intermedios, puedo poner comprobaciones intermedias. Python, aquí es muy peculiar porque tiene la estructura el if, ¿vale? O el seif. En otro lenguaje de programación tendríamos que ir anidando, introduciendo if dentro del otro if o dentro del else. Pero Python, en este sentido, lo tiene muy bien diseñado por eso, porque nos permite hacer una estructura intermedia. También es porque Python carece de la estructura switch, que nos permite hacer una selección, como por ejemplo en C++, en el cual tengo una serie de casos, de case, en el cual elijo, pues, si número es igual a 1, opción es igual a A, B, C, D, ¿vale? Bueno, pues, la importancia del if es que puedo meter todos los if anidados que quiera, y nos da casos intermedios. Podría hacer si número es igual a 1, el if número es igual a 2, el if número es igual a 3, el if número es igual a 4. Siempre teniendo en cuenta que antes se evalúa una condición. ¿Qué quiere decir? Que si yo, en la condición 1, veo que sea el número positivo, y aquí luego evalúo si el número es mayor a 2, pues aquí no voy a llegar, porque ya me habré tirado en que el número es positivo, y ya me habré ido por verdadero. Así que siempre recordar a evaluar las condiciones de mayor a menor, y que no se pise una con otra, porque si la condición if primera pisa las otras, nunca vas a llegar a esta. Tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, ya lo veremos más adelante con mucha práctica, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir? Yo me voy al inicio y evalúo la primera condición. ¿El número es mayor a 5? Bueno, pues si el número es mayor a 5, incluso mi código 1 podría ser, decir por pantalla, oye, es un número más grande que 5, y finalizo. Ahora, me voy a la segunda condición, y la segunda condición me dice, ¿el número es menor a 5? Digo, pues si el número es menor a 5, muestro por pantalla, oye, el número es más pequeño que 5, y salgo, por ejemplo, ¿no? Y luego ya entonces me quedaría la última situación, que es la else, es la de si no ha ocurrido ninguna de las anteriores, y me mostrará el código 3. A ver, he evaluado dos condiciones, que el número sea mayor a 5, y que el número sea menor a 5. ¿En qué caso se mira por el else? Bueno, pues, me lo vais a dejar en comentarios, ¿vale? Hemos dicho mayor a 5 y menor a 5. ¿Cuál, en qué casualística, se irá por el else? ¿O nunca se irá por el else? Dejádmelo ahí en comentarios, y os diré si habéis acertado. Vale, continuamos. ¿Cómo vamos a ver? Pues vamos a ver la estructura a la hora de poner los if y los elif y los else. Es muy importante, muy importante, porque es la forma que tiene Python de reconocerlo, que le pongamos al menos dos espacios después del salto de línea, ¿no? O sea, ponemos una condición, dos puntos, y en la siguiente línea, para que se ejecute dentro de ese if, pongamos al menos dos espacios, que separemos ese código. ¿Y cómo saldremos del if? Pues eliminando los dos espacios, yéndonos a la línea anterior. Si tenemos varios if en escalera, metidos, pues siempre respetaremos qué tabulación lleva cada uno de ellos, y cuando volvamos al anterior, volveremos a la tabulación que teníamos antes. ¿Qué es importante también? Nunca olvidar que siempre, después de una estructura de control de este tipo, van dos puntos. Será lo que le indique que tiene que ejecutar esas líneas de código que van separadas al menos dos espacios. Siempre hay que indicarle los dos puntos, después del if, después del if, e incluso después del else. Si es cierto que en otros lenguajes de programación, las estructuras if y demás van, por ejemplo, encerradas entre llaves, y es más fácil diferenciar, aunque se te olvide poner las líneas, o sea, los espacios, es más fácil diferenciar lo que está dentro del if de lo que está fuera. Pero aquí Python es así de peculiar, y nos tenemos que adaptar a como él no se entiende, ¿no? Que es este caso. Siempre la condición, dos puntos, y en la siguiente línea los separaremos con dos espacios, ¿vale? Podemos poner cuatro, seis, ocho, pero mínimo dos, y yo creo que dos es más que adecuado y que prudente, porque si no cuando tengamos muchas sentencias anidadas una dentro de otra, un if dentro de otro, y dentro de un while, y luego un for, bueno, no me voy a adelantar. Cuando tengamos muchas sentencias anidadas nos quedará muy ancho el programa, ¿vale? El código. Entonces es mejor utilizar dos espacios, es algo más que prudente. Bueno, y cuando queremos finalizar, pues lógicamente volvemos a la línea de origen, a la tabulación de origen. Pues nada, esa es la estructura que debemos respetar. Ahora vamos a hacer una práctica, y para ello en este caso vamos a hacer un archivo. Os voy a enseñar cómo hacer un archivo dentro del entorno de desarrollo Python. Y en ese archivo vamos a meter este código. Vale, pues nos vamos a nuestro entorno de desarrollo y una vez aquí en el Lidl vamos a darle a File, New File, ¿vale? O Control-N, le dará a un archivo, y aquí vamos a hacer un archivo en el cual vamos a meter esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Vamos a meter un número y en ese número vamos a anotar qué edad tienes. Bueno, pues voy a hacer un número que sea igual a un entero y dentro del entero voy a introducir la edad, ¿no? Y como voy a preguntar qué edad tienes y un signo de interrogación e incluso un espacio. Vale, pues nada más preguntar la edad lo voy a cargar en un número y entonces, ¿qué quiero ver? ¿Qué edad tengo? Y según la edad que haya metido voy a mostrar un mensaje por pantalla o otro. ¿A dónde voy? Que si mi número o mi edad es mayor a... ¿edad mayor o menor? No, es menor a 18 si soy menor a 18 pondré que eres menor de edad por ejemplo, ¿no? Voy a poner... Eres menor de edad Ahora, ¿cómo me vuelvo para atrás? Pues le doy al borrar y me vuelvo a la primera línea. Ahora voy a poner un elif y si el número es menor a 65 menor a 65 voy a imprimir voy a hacer un print de... Eres adulto Eres adulto Y ahora, ¿qué caso me quedaría? Pues me quedaría el caso de else recordar los dos puntos que después de else es muy normal olvidar los dos puntos y voy a poner hemos dicho que tengo menor a 18 menor a 65 y el resto será mayores de 65, ¿no? Bueno, pues en ese caso voy a imprimir que eres un chavalín, ¿no? Eres un chavalín Esta se ha hecho un chaval Bueno, pues y ya lo último si quisiera voy a hacer que me espere en pantalla voy a hacer un input vacío para que me espere en pantalla que pulso una tecla porque si no lo va a ejecutar muy rápido no lo voy a ver, ¿vale? Ese input es ahí para que se quede esperando pero el código que me interesa es este Ahora, ¿cómo lo voy a ejecutar? Bueno, pues le voy a dar a run le voy a dar a que ejecute el módulo VF5 y me voy a decir que antes lo debo de salvar le daría a que lo salvo y le pondré pues cualquier nombre ¿vale? Esta será P09 ¿vale? Pues P09 lo guardo ahí mismo en Python y me lo ejecuta ¿vale? Ahora me pregunta ¿qué edad tienes? ¿os acordáis que estuvimos haciendo ya las prácticas estas? ¿qué edad tienes? Pues le pongo que tengo 12 y me dice eres menor de edad ¿vale? Ahora si lo volviera a ejecutar si yo lo volviera a ejecutar le doy otra vez a run run y le pongo que tengo 21 y me dice eres adulto ¡ah! mira guay y ahora le voy a hacer una última ejecución y le voy a decir a ver lo voy a volver a ejecutar y me dice ¿qué edad tienes? y ahora le pongo tengo 68 y dice eres un chavalín ¿qué ha pasado? vamos a analizar nuestro código ¿qué ha pasado? en la primera instrucción he cargado el número la edad 12 y me ha dicho ¿es menor a 18? sí y por eso me ha mostrado esto y ha finalizado directamente en el segundo caso le he cargado el número 21 ha comprobado lo primero y como no es verdadero ha saltado a siguiente línea y ha comprobado el if este ¿no? ha comprobado ¿número es menos de 65? sí y ha mostrado eres adulto aquí lo tenéis eres adulto y ya en el último caso he metido el número 68 ha comprobado esto y al no ser verdad ha saltado a siguiente comprobación ha comprobado esto ha seguido sin ser verdad y ya ha puesto lo último else y ha puesto eres un chavalín que ha sido lo que ha mostrado por aquí recordar podemos meter todos los el if que queramos siempre siguiendo esta estructura primero un if y luego por ejemplo cuatro o cinco el if y luego un else lo que no podemos meter un else en medio o podemos prescindir incluso del último else podemos hacer if solo podemos hacer if else y las tres o incluso meter todas las que queramos pero el if al principio siempre hay que empezar por el if no podemos prescindir de él así que bueno eso ya esto va a ser una estructura que lo uséis muchísimo en programación así que no os preocupéis que eso os va a quedar a fuego pues nada hasta aquí esta unidad ya sabéis cualquier duda cualquier comentario la respuesta a aquella pregunta me la dejáis en mensajes y like si os sirvió y suscribiros para más vídeos de este tipo así que nada nos vemos en la próxima sesión hasta ahora y así que nada nos vemos en la próxima sesión y así que nada nos vemos en la próxima sesión ¡Gracias! ¡Gracias!